Nadie votó para que se le entregaran territorios a los mafiosos del Golfo o se permitiera el secuestro y el asesinato de nuestros valientes policías. Nadie votó para la destrucción del sistema de salud. Ojo, ese acuerdo que quiere alcanzar la U, el liberal y el conservador con el gobierno Petro sobre la reforma a la salud es resultado de las marchas, de la presión al Congreso, pero tenemos que mantenernos vigilantes. ¿O alguien realmente confía en esos congresistas? Mantengamos la presión y por eso, para todos los que están indignados, preocupados por la salud, por la reforma pensional, los invitamos el próximo 15 de marzo en todas las ciudades de Colombia, donde se están haciendo las convocatorias por parte de los colectivos, a marchar, protestar contra la corrupción que embarga a este gobierno y defender nuestro derecho a la salud y a las dimensiones. Y en Colombia, volvemos a empezar con el temblor de 5.9, con epicentro en la mesa de los amigos. Y por fortuna, queridos amigos, por fortuna, sin consecuencias que lamentar hasta donde tenemos noticias. Sin embargo, hay noticias muy desagradables de desprendimientos de tierra, está bloqueada la carretera de Medellín a Bogotá por un desprendimiento de tierra. Si va a ir por tierra de Medellín a Bogotá o viceversa, pregunte primero cómo están las condiciones por la carretera. Dice el gobierno que no se van a prohibir aplicaciones de transporte particular, lo dice el gobierno. O un ministro, ya uno no sabe quién es el gobierno en Colombia. Ojo a esta noticia, los bonos colombianos. Estaremos hablando de esa materia. Colombia ha tenido un gran prestigio internacional por el cumplimiento celoso de sus obligaciones con los bonos que permite. Pero se le están encareciendo. Está por encima del 12% la tasa de interés que Colombia paga por sus bonos en los mercados del mundo. ¿Qué está pasando? En los Estados Unidos dicen que el actual ministro de Hacienda es el polvo a tierra del gobierno colombiano, dando por descontado que Petro no les merece ninguna credibilidad ni ninguna confianza. Eso se paga. Todos esos disparates, todos esos sueños locos de Petro, toda esa alianza con los narcotraficantes, eso se paga. Colombia nos paga con unos aquí en Usme, Bogotá. Los bandidos le dicen al que están extorsionando. Usted verá si quiere poner en riesgo su familia. Dios santo, Dios santo. ¿Qué pasó con Emerald Energy? ¿Y qué pasa con la industria petrolera? Sobre ese tema estaremos muy pendientes. Lo de Emerald Energy no será gratis para Colombia. Tengan la seguridad. La reforma a la salud sigue sin aval fiscal. El ministro de Hacienda no se ha pronunciado. A propósito, el ministro de Hacienda se va o se queda. Los roces entre las oficinas de la vicepresidenta Francia y de la primera dama Verónica Alcocer. Ya son manifiestos. Cuidado. Atraco masivo en bus Bogotá-Facatativá deja 15 heridos. La paz total. La seguridad absoluta. El atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección. Hacemos nuestro aplauso por la defensa que le hicieron al director de la Unidad Nacional de Protección. Y nos preocupa enormemente que eso haya ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué? En Bogotá, cierres de la avenida 68, continúa el paro minero en Andioquia. No hay conversaciones. Los diálogos quedaron fallidos. Y Gustavo Petro insiste en que hay que negociar con disidencias de las FARC. Ya se hizo un negocio que le costó al país lo que le costó, lo que le está costando, lo que le está costando con las FARC. Pero entonces ahora aparecen las disidencias con Marquez a la cabeza y Petro dice que hay que negociar con ellas. Negociar, negociar y negociar con todos los bandidos, con los narcotraficantes, con los que le están causando tanto daño a Colombia. Agosto del año pasado, a pesar de no tenerle confianza en este entero calle, le aprobamos 300 mil millones de pesos para garantizar la salud y la seguridad de los niños en los colegios. Porque habían colegios que amenazaban porque sus estructuras físicas estaban en mal estado. Nos dimos la pela. Nuestros electores estaban molestos porque no querían que le facilitáramos esas vigencias futuras, porque eran muchas. Pero no importa. Primero que todo, primero que las elecciones, primero que los electores, es la seguridad de los niños. Pues aprobamos eso y ayer se cayó el primer colegio. Cae la primera estructura en concreto sobre 17 niños. Hay siete niños en situación especial. Parece que hay lesiones en la columna cervical. Eso es delicadísimo. De manera que aquí lo que veo yo es una tentativa de homicidio. La fiscalía debe iniciar las investigaciones. La Contraloría, la Procuraduría, porque la plata la tenía y no hicieron nada. ¿Dónde está la plata de los niños? Pregúntenle a Quintero Calle, que lo único que ha de saber es a tuitear y a funcionar por los medios sin sustento algún. El pasado 23 de agosto de 2022, la Ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó al país cinco medidas que se vendrían a implementar frente al desabastecimiento de los medicamentos que ocurren en el país. Seis meses después, esas medidas han sido ineficientes. Al día de hoy continúa el desabastecimiento afectando a los colombianos y vamos en 1.242 principios activos que afectan a los pacientes que requieren las medicinas para controlar, entre otras, la presión arterial, los que sufren de problemas mentales, problemas cardiovasculares, cáncer, epilepsia, diabetes, el VIH y la hipertensión pulmonar. Si la dedicación que tiene el gobierno para acabar con la salud de los colombianos la invierte en solucionar el problema de desabastecimiento, ya estaría resuelto. Necesitamos menos palabras, más acciones y no jugar con la salud de los colombianos. Como segunda vicepresidenta del estatuto de posesión de la mesa directiva acá en la Cámara de Representantes, hago un llamado a los medios de comunicación de la Cámara, porque no es posible que saquen un POTS donde le comenten a la ciudadanía cuáles son los partidos, cuáles son los ponentes, cuáles fueron los congresistas y representantes designados para debatir la reforma a la salud y no salga la oposición. No observé que estén los representantes del Centro Democrático. ¿Qué sucede? ¿Estamos nosotros haciendo, evadiendo o estamos nosotros haciendo un ejercicio de no inclusión con la oposición? Les recuerdo que en la Comisión Séptima y en todas las comisiones la oposición está presente porque es nuestra obligación dar un debate de altura y es nuestra obligación mantener una democracia transparente en este Congreso. Así que espero que se rectifiquen y espero que esto no vuelva a suceder. Hay un reclamo muy grande, hay una irritación digamos entre los jóvenes que le deben plata al ICTX, estamos hablando de unas 370 mil personas y familias porque esto involucra a las familias. Ha llegado a tanto la molestia que el propio ex-rector de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Ignacio Mantilla, publicó un trino en donde hace el reclamo y pone las facturas de lo que está pasando. Entonces voy a citar las cifras de esas facturas, son estas las facturas. Dice el doctor Mantilla que alguien que estaba pagando una cuota de un millón de pesos mensuales. Se la pasaron a un millón 420 mil pesos mensuales. O sea, 400 mil de incremento de un tiro. Eso son casi 5 millones de pesos al año. O sea que la irritación es apenas obvia. ¿Por qué? Porque subieron la tasa de interés y todo lo que el gobierno anunció sobre esto se quedó en demagogia. Pero además me está llegando información de otro tipo. Y es que a esta irritación que ya tiene que ver con que la gente pues no es capaz de pagar o termina vendiendo la casa para poder pagar o cosas de ese corte. Hay mucha molestia por una entrevista que hizo el director del ICTX en algún medio. Y él aparece en una actitud como de burlarse, de reírse y lo vuelve eso una patanemía. Y eso me han llamado varias personas a decir que eso sí que lo sirvita todavía más. Porque uno bien pobre, bien llevado, ¿cierto? Y le sale el director del ICTX que es el que se supone que tiene que arreglar el problema y no lo arregla y además sale pues como un licharachero a burlarse. Eso ha caído muy mal. Entonces las dos cosas al gobierno. Resuelvan el problema y no se burlen de las necesidades de la gente.